Vamos a hablar hoy de la familia Jackson, que era una familia de clase baja de la ciudad de Gary, en el estado de Indiana, una de las ciudades más pobres de Estados Unidos en ese momento. La madre de la familia se llamaba Katherine, y era una actriz y cantante frustrada, y el padre de la familia se llamaba Joe, que trabajaba en una fábrica de acero, a veces en doble turno incluso. Y en algunas oportunidades tocaba, tenía una banda de Rhythm and Blues, de R&B, que se llamaba The Falcons, una banda con la que ganaba algunos mangos, pero tenía bastante poco éxito. Esta pareja tenía nueve hijos, tendrían diez posteriormente, algunos años después tendrían el décimo, digamos, y a los cuales disciplinaron principalmente el padre de manera bastante estricta. Cuando los niños se portaban mal, no escatimaba en golpes y en azotes para corregirlos. Cuando se iba a trabajar, Joe, uno de sus hijos mayores, Tito, agarraba la guitarra del padre, intentaba aprender a tocar, y sus hermanos lo acompañaban cantando y bailando todos en el living de la casa. Cantaban y tocaban todos, excepto los dos hermanos más chicos, que se llamaban Michael y Marlon, que como eran muy pequeños, los hermanos más grandes le decían, bueno, ustedes pueden presenciar y pueden estar acá, mientras nosotros hacemos nuestros shows improvisados clandestinos, siempre y cuando no le digan nada a papá de que agarramos su guitarra, porque al padre no le gustaba que usen su guitarra y es por eso que lo hacían a escondidas cuando el padre trabajaba. Sin embargo, un día, Joe, el padre, volvió del trabajo y notó que una de las cuerdas de su guitarra estaba rota. Imaginate, dijimos que era bastante violento para con sus hijos, lo agarró a Tito, su hijo el que le robaba la guitarra, y lo castigó duramente. Pero Tito llamó a sus hermanos, que eran sus cómplices, y entre todos le confesaron que cuando el padre no estaba, hacían música, que Tito tocaba la guitarra y que el resto de sus hermanos cantaban y bailaban. Su padre, muy enojado, casi que le revolió la guitarra por la cabeza y le dijo, a ver qué hacen todos ustedes. Los pibes corrieron todos los muebles de la casa y empezaron a hacer como un pequeño show para el padre. Y el padre, bastante vivo, descubrió que los pibes tenían cierto potencial y que para él serían, ¿viste cuando los dibujitos se le ponen en los ojos el signo de dólar? Sí. Eso era lo que veía el padre en sus hijos. Y el chiquitín, Michael, al que no lo dejaban participar, le dijo al padre, che, yo quiero tocar con ellos. Y el padre le dijo, no, Michael, vos sos muy chiquito para estas cosas. Tres de los hermanos, de los nueve hermanos, Jackie, Tito y Jermaine, armaron una banda. Sumaron a dos amigos que tenían, uno para tocar la batería y el otro para tocar el teclado, e hicieron una banda de niños, y en 1962 empezaron a hacer presentaciones en la ciudad. Su padre le hizo de representante, digamos, primero como un hobby y cuando vio que a los chicos les estaba yendo bastante bien, el padre renunció a su trabajo en la fábrica de acero para dedicarse de lleno a representar a los niños. Un año después, en 1963, los dos niñillos, estos que los dejaban solo mirar pero no participar, que eran Michael y Marlon, se unieron a la banda. Y Michael, que tenía solo seis años, empezó a sobresalir por sobre los demás y comenzó a destacarse por cómo cantaba y cómo bailaba. Empezaron a hacer giras, primero tocaron algunas ciudades de ahí de su estado, de Indiana, y luego comenzaron a ir a otras ciudades cada vez más alejadas y más importantes. Tocaban puramente en bares de gente negra, era un momento de bastante segregación racial todavía, donde sonaba el Rhythm and Blues, donde se tocaba mucho Soul, y muchas veces también tocaban en cabarets, siendo la previa de la presentación de las strippers. Dijimos, seis años tenía el nene, pero el padre tenía bastante pocos escrúpulos con tal de hacer famosos a sus hijos y que los vea algún día un productor y, como dijimos, llenarse de plata. Siempre de manera muy independiente, empezaron a hacer giras cada vez más importantes, fueron a Chicago, uno de los lugares más importantes de la música en los Estados Unidos, y fueron a Nueva York, fueron al reconocido Teatro Apolo, del barrio del Harlem, de Nueva York, y ganaron allí un concurso. Y allí los vio Bobby Taylor, Bobby Taylor era el líder del grupo de Vancouver's, y los llevó a Motown. ¿Qué era Motown? Era, y sigue siendo, la discográfica para la que trabajaba Bobby Taylor, y es la discográfica de música negra más importante del momento y una de las más importantes de la historia. El dueño de la discográfica Motown era Barry Gordy, y era el esposo de Diana Ross en aquel entonces. Y para la compañía Motown trabajaban Stevie Wonder, trabajaba Marvin Gaye, trabajaba la propia Diana Ross con su grupo de Supremes, y Bobby Taylor llevó a los pibitos, a los niños que conformaban la banda de los Jackson, pero Gordy, el dueño de la compañía, no estaba muy interesado en ver a los chicos, porque él pensaba que era una banda de niños, algo muy infantil, y que era muy difícil hacerlos triunfar en la música. Sin embargo, una de las personas que estaba en la compañía decidió filmar la presentación de los niños, y se la mandó al dueño de la compañía. Gordy, a los tres días, lo llamó al padre y le dijo, tus hijos tienen bastante potencial, venía a firmar un contrato. Joe Jackson, por supuesto, como dijimos, se le llenaron los ojos de dólares, ni leyó el contrato, lo firmó. Obviamente lo estafaron, pero estaba firmando un contrato con la compañía discográfica más importante de los Estados Unidos. Y la compañía llenó a los niños de mentira, y armó muchas historias alrededor de ellos con tal de triunfar. Por ejemplo, dijeron que Diana Ross, la esposa del dueño de la compañía, los había descubierto en una presentación que habían hecho en su ciudad natal, cosa que era absolutamente mentira. Desde la compañía también les dijeron a los pibes, cuando ustedes les hagan un reportaje y les pregunten cuántos años tienen, siempre digan que tienen dos años menos de los que realmente tienen. Y además, a los dos amigos que tocaban con ellos en la banda, los reemplazaron por dos músicos de la compañía, y dijeron que eran primos de los chicos, cosa que también era mentira, pero para hacerlos parecer a una familia y dar esa imagen. El primer disco que grabaron fue en 1969, se llamó Diana Ross Presents the Jackson 5. Es decir, Diana Ross presenta los Jackson 5. Diana Ross no tenía nada que ver con la banda, solo era la esposa del dueño de la discográfica, pero incluir el nombre de Diana Ross, que ya tenía un nombre hecho en la música, fue una estrategia de marketing para llamar la atención y para darle impulso a esta banda de niños. Este disco, Diana Ross presenta los Jackson 5, llegó al número uno de todos los rankings de los Estados Unidos. Fueron el primer grupo cuyos cuatro primeros discos fueron número uno, es decir, que no solo el primero llegó a la cima de todos los rankings, sino sus cuatro primeros. Tuvieron su propia serie de dibujos animados, tuvieron su propia marca de cereales, no podían salir a la calle de la cantidad de fanáticos que tenían a su alrededor, y todo esto siendo niños, eran pibitos que algunos iban al colegio primario. Todos los hermanos de la familia Jackson sacaron discos en solitario, posteriormente, nueve de los hermanos, y por supuesto la carrera más prolífica fue la del pequeño Michael, al que el padre le dijo, vos no podés cantar en la banda, y al que los hermanos también no lo dejaban participar de las actuaciones clandestinas, porque era muy chiquito. El primer single que grabaron los Jackson 5, es la canción que vamos a escuchar, se llamó I Want You Back, y cuando grabó esta canción Michael Jackson tenía 10 años y cantaba así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!